La señora Miriam Pardo nos escribe desde el estado Lara y ella quiere saber cuál es el porcentaje que puede cobrarse a una persona que adeuda cuotas de condominio. Señora Miriam, toda esa información acerca de los intereses de mora no está previsto en la ley de propiedad horizontal, pero sí en el código civil. Ya lo decíamos en la respuesta de un caso anterior que el daño y perjuicio que prevé la ley ante la falta de pago es el pago de un interés. Lamentablemente, la legislación que regula eso no está a tono a estos tiempos hiperinflacionarios y solamente prevé un porcentaje, un interés legal del 1% mensual si ha sido aprobado en asamblea de coca. Si ustedes se reúnen en asamblea, hablan del tema de la morosidad, explican cuántas personas están en mora y señalan que el interés es el que van a aprobar. Si no tienen esta aprobación, pues solamente podrían cobrar el 3% anual por disposición expresa de la ley. Es muy bajo, pero justamente es lo que nuestra ley nacional, el código civil, ha previsto. Cualquier otra cantidad, por muy justa, muy lógica que pareciera, nos hace incurrir en algo súper delicado que es el delito de usura. Y si estamos hablando de locales comerciales o que son condominios comerciales, la superintendencia nacional del SUNDE ha sido muy punitivo con estos sobros extraordinarios que se están haciendo por intereses, por multas, por cualquier otra liberalidad que se le pueda ocurrir a la Junta de Condominios. Así que ya sabe, 1% mensual si ha sido aprobado en asamblea o 3% anual si nada se ha explicado al respecto. ¡Gracias!